La Orquesta de la Luz La Orquesta de la Luz Recordamos los países donde fuimos para entender Fuera de bomba y penanos enseñaron cómo bailar La Besta de la Luz Cosas de tu era otra Que ustedes no recuerdan Que no poseen buenas fuerzas ¡Oiganos! Queremos agradecer A todo un público en el que Que me abrieron nuestras puertas La salsa no tiene Frontera La música no tiene Barrera La salsa no tiene Frontera La música no tiene Barrera ¡Oiganos! ¡Oiganos! La música no tiene Frontera ¡Oiganos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!